¿Qué pasa? Debes estar reventada, ¿eh? Después de la tensión del caso y todas las horas que llevas de servicio. Bueno, me he corrido juergas peores. Y encima esta mañana coges y te vas a correr. Cuidado no te quedará en la cama. Anda, que mira que eres bruta a veces, ¿eh? Bueno, a mí correr ya sabes que me centra. Aunque hoy no me ha servido de mucho, la verdad. ¿Quieres que te dé un masaje? Que seguro que te viene bien. ¿En serio? Hombre, claro. Pues no dicen que tenemos que proteger la espalda de nuestros compañeros. Pues eso. Pues venga, protégeme. Pues venga. A ver. ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, madre mía! Pero cómo tienes esto, ¿te duele? Sí, pero me da igual, tú aprieta. Pues sí que se ha tenido que hacer la noche larga, ¿eh? Ya te digo. Oye, hay algo que no me termina de cuadrar. O sea, ¿cómo los jefes dan por hecho que ha sido Ramiro Infante? ¿Por qué lo dudas? Bueno, porque cuando he preguntado, he notado a mi tío incómodo. Yo creo que nos están ocultando algo. O sea, nos mandan un email y dan por hecho que ha sido él. ¿Tú crees que se han puesto en contacto con él o que han averiguado algo nuevo? Paula, ¿por qué no le preguntas a tu tío? Yo no te puedo contar nada más. Bueno, vale, mira, es que todo esto me tiene de los nervios. Si ver a mi tío tan preocupado, solo dime si han averiguado algo nuevo, por favor. Bueno, lo que nos han contado, básicamente eso. Y que siguen investigando. Además, ya has oído a los jefes. Están llevando el caso con mucha discreción para que no se filtre a la prensa. ¿Por qué quieres saberlo? Supongo que me gustaría participar de forma activa en la resolución del caso. Ya, pues yo ahí no puedo ayudarte. Ya. Mira, Lidia, no hay nadie más interesado que yo en encontrar a ese tío. Está toda la comisaría en peligro por mi culpa. Paula, hiciste lo que tenías que hacer. Y si no hubieras disparado tú, hubiera disparado cualquier compañero. Ya, pero fui yo. Y ahora estáis amenazados todos por lo que hice yo. Además que no tengo manera de arreglarlo. Lo que dices te honra. Y eres muy valiente. Pero sinceramente, si yo fuera el comisario, haría lo mismo que está haciendo él. Te mantendría al margen. Piénsalo. ¿Qué harías tú en su lugar? Piénsalo tú. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? No. ¡Gracias! ¡Gracias!